Días atrás presentamos el caso de ayuda social de un joven napense representante de la selección provincial en la disciplina de básquet, quien fue intervenido quirúrgicamente al evidenciarse la presencia de un aneurisma en el cráneo, cirugía de riesgo, que gracias a las constantes oraciones y el apoyo solidario de quienes contribuyeron con esta causa, resultó positiva. Gracias a Dios es una oportunidad de vida que le da nuestro Señor, porque sinceramente esa operación que le hicieron a mi hijo sí ha sido bien dura, que siempre hemos estado pidiendo a papito Dios que le regale otra oportunidad. Incluso hasta yo un poquito me enojé con Dios y le dije, ¿por qué el Señor a él? Si yo fui el padre malo, a mí Señor todo, pero no a mi hijo. Pero bueno, gracias a Dios. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación en su domicilio, ubicado en el Cantontena. Le cuesta caminar, por lo que deberá atravesar un proceso de rehabilitación. Dentro de tres meses deberá ser intervenido por segunda vez. Klenger nos comentó que dará todo de sí por volver a los escenarios deportivos. Fue un mes largo, un mes de lágrimas, un mes de sentimientos. Y ahora mismo sí, ya me encuentro mejor. Después de la operación me sentía mal. Ya con las medicinas, también pidiéndole fuerza a papá Dios siempre. Entonces ya ahora sí, ya me encuentro mejor, ya más fuerte, ya más duro para caminar. Entonces no me desmando, pero sí ya camino ya. Esta familia no se rinde. Su madre lo cuida sigilosamente y están seguros que superarán esta difícil prueba. En esta ocasión, agradecen a todos quienes aportaron con su contribución para esta causa que le brinda una nueva oportunidad a este valiente deportista napensee. María José Vaca, Noticias al Día.